Para todos los amigos que han venido hoy Hace un buen tiempo, su linda guayna buscó trabajo Escribió diciendo que es buena gente donde quedó Pero tanta ausencia se hizo presagio y vino a buscarla Ojeó una carta y golpeó una puerta en el campo ecuado Aquí ya no vive, sacó una casita en un barrio nuevo Se juntó con un joven que los domingos solían bailar Él pidió disculpas, sacó un boleto y de vuelta al pueblo Se bajó en silencio y a nadie dijo de su bono Y se quedó con sus amigos chamameseros Quebrando arriba su voz como un lamento del corazón Formó un conjunto que lleva el nombre pena y olvido Anima bailes y es conocido en la región Para vos Cayo, hermano querido, gracias por venir Y esta noche en la pista Punta Tacuara la presencia espectacular De Conjunto Pena y Olvido También directamente desde Buenos Aires Nuestra querida embajadora, cantora y mejor persona María Ofelia Querida, gracias por venir a compartir con nosotros Pasaron años la calvestía al pueblo de Blanco El paisanaje con un perfume de enamorado Él estaba actuando cuando de pronto le ha visto a ella Se olvidó la letra y salió del pollo en un sabucay Y se quedó con sus amigos chamameseros Quebrado arriba su voz como un lamento del corazón Y se lo ve en la pelumbra de un rancho viejo Pena y olvido enseñar toda su pena de amor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muy generosos son ustedes, muchas gracias Es más caro Es más caro Primero este tema, sin alusiones personales Le queremos dedicar a nuestro querido amigo Mario Campuzano Y a su esposa que nos olvidamos de ir al cumpleaños de ella Pero que sabe que la queremos con todo nuestro corazón Querida Julie, querido Mario Campuzano Gracias por la amistad de ustedes y por la presencia Este tema tradicional que es un tema, una recopilación popular de nuestra zona guaraní La CAU 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 ¡Gracias por ver! 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 La dama le contestó ¡Gracias por ver! 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 músico acordeonista gracias a los amigos que te acompañaron también gracias realmente Nito, amigazo por estar siempre apoyando a este festival Mi Tierra Roja gracias realmente